Una de las participantes que más ha llamado la atención en esta temporada de la Casa de los Famosos Colombia ha sido Marta Isabel Bolaños, que con su figura y su belleza física ha llamado muchísimo la atención y también por sus comportamientos bastantes conflictivos dentro de la casa. Esta mujer en varias ocasiones manifestó que ya era momento de tener una pareja que quería estar con alguien y se le han visto acercamientos con varios de los participantes. En esta oportunidad se notó algo bastante, bastante pasadito y fue la actitud que tuvo con Melfi. Melfi tuvo una prueba de que tenía que dar un abrazo a sus compañeros por 15 segundos. Marta fue la que se le lanzó a abrazarlo y además de eso le dio un beso. El beso no estaba incluido dentro de la prueba, cosa que hizo que obviamente las reacciones en redes sociales nos hicieran esperar y empezaran a cuestionar el por qué ella se tomó ese atrevimiento de darle un beso a Melfi cuando él ni siquiera se lo estaba pidiendo y cuando no hay tanta confianza entre ellos y cuando en varias oportunidades han tenido incluso hasta discusiones. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Qué será lo que quiere Marta? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Gracias.